Condiciones de tiempo estables sobre amplia franja del país en todo el norte y en el centro argentino con cielo mayormente despejado y pocos cambios en las temperaturas, lo que sí va a descender la mínima. A la mañana el ambiente se va a sentir más frío para empezar esta nueva semana. Por otro lado, en la Patagonia Argentina, aumento de la nubosidad y la probabilidad de lluvias y precipitaciones de variada intensidad. Dando un repaso general, comenzamos por el norte del país. Cielo parcialmente nublado en el norte del litoral, poco cambio de las temperaturas, aumento de las máximas que estarán entre los 20 y los 21 grados. Para el sur del litoral, en las provincias de Santa Fe, entre ríos, también hacia el centro en Córdoba, cielo despejado parcialmente nublado, 4 a 5 de mínimas y máximas que por la tarde estarán entre los 18 y los 19 grados en Buenos Aires y también en La Pampa, similares condiciones, el cielo que se va a mantener entre despejado a parcialmente nublado. El viento estará soplando del sector norte y por eso se esperan pocos cambios de la temperatura, mínimas de 3 a 4 grados y máximas de 15 a 16 y hasta 17 en Capital Federal, lo mismo 6 a 17 el valor de la temperatura. Nos vamos a la región de Cuyo, cielo completamente despejado y aumentan un poquito las temperaturas, luego de un fin de semana en el que transitamos temperaturas por debajo de los 0 grados. Poco cambio de las mínimas, máxima de 17, 18 y hasta 19. Muy buen tiempo en Salta y en Jujuy, también en la precordillera Santiago del Estero y en Tucumán, en donde las máximas por la tarde llegarán a los 20 y hasta 23. Temperaturas realmente agradables para la tarde. En la Patagonia Argentina, aumento de la nubosidad a nivel general. Al norte 4 a 5 de mínimas, máxima de 12 y hasta 17. Comienza el tiempo inestable desde el centro hacia el sur, con la nubosidad muy presente y la probabilidad de precipitaciones de variedad de intensidad. En Bariloche 4 de mínima, en Comodoro Rivada de Villa 3, 8 a 10 de máximas. 3 a 6, va a estar muy frío el ambiente en Santa Cruz, se espera el tiempo inestable allí también y nieve en Tierra del Fuego. 0 a 4 de temperatura, también la sensación térmica será más baja. En Malvinas, cielo mayormente cubierto. Eso es todo por hoy. Para más información, les recuerdo, pueden ingresar a InfoClip.